Bueno, sí, en esta oportunidad estamos presentando en conjunto con la Biblioteca Popular Sarmiento el libro que se llama El cielo se devuelve espacio, de la autora huinquense María Zarrús, licenciada en enfermería, donde cuenta un poco, bueno, su historia a través de un diagnóstico que ella tuvo y bueno, es un libro, la verdad que es muy interesante, como siempre decimos Pepe, valorar los talentos locales la gente aún más cuando logra expresarse y poder poner en palabras los sentimientos así que bueno, en esta oportunidad, juntamente con la Biblioteca Popular Sarmiento vamos a estar este jueves en el Salón de Cultura a las 19 horas la invitación es a toda la comunidad, a toda la comunidad que se acerquen, que vengan que escuchen a Valeria, que escuchen su relato, su historia y que puedan llevarse el libro y tener la oportunidad de apoyar, ¿no? Estas cosas que son tan lindas para nuestra localidad Rosana, tengo entendido que también va a estar en la presentación Pichetto, que es un poeta muy conocido de Jovita, ¿no? Así es, Pichetto va a estar aquí presente, que bueno, va a encargarse un poco más de la presentación que fue también quien escribió un poco el prólogo de su libro así que él va a estar aquí acompañando a Valeria que es un reconocido escritor también de la zona y lo vamos a tener también aquí presente así que invitamos a todos, ¿no? También a toda la comunidad educativa que sumen a los alumnos sabemos que hay muchos chicos que están escribiendo y están escribiendo muy lindo entonces, bueno, son lindas oportunidades para conocer un poco más de los autores locales Rosana, bueno, y por otro lado también va a haber ajedrez en Winkernancó el día domingo el Gran Prix, que se va a jugar aquí Así es, como todos los años, Pepe bueno, este mes nos toca en septiembre a nosotros, así como el taller municipal de ajedrez viaja todos los meses a algún lugar a participar de los Prix bueno, esta vez somos nosotros los anfitriones y vamos a recibir a gente de todas no solamente de todas las zonas sino que de General Villegas, Piedritas, Carlos Tejedor bueno, todos los lugares donde los chicos han ido chicos y grandes, ¿no? han ido y la verdad que durante este año han traído cantidad de premios bueno, esta vez nos toca a nosotros recibir a todos los alumnos y realizar el Prix que comienza a partir de las 10 de la mañana aquí también en el Salón de Cultura hasta aproximadamente las 5 y media de la tarde bueno, Rosana, entonces mucha actividad dentro de Cultura para esta semana así es, así es así que bueno, los invitamos a todos este jueves a la presentación del libro de Valeria Ferruz a las 19 horas en el Salón de Cultura y también a quien quiera sumarse al Prix de ajedrez este domingo a partir de las 10 de la mañana pueden venir y sumarse, inscribirse y sumarse ¡Gracias!